Bueno, esta es la noche de los museos. Es una noche en donde podés estar en un museo. O no, podés estar en un centro cultural. O podés estar en un centro cultural o podés ser una pared hecha de uruguayes que bloquea toda una parte del barrio de San Telmo. Pero no, en este caso estamos celebrando la noche de los museos. Claro. La noche de las museas, ¿por qué no realmente? ¿Eh? Estamos hartas de la voz. Y esto es el boca de Agustón. Y por cabalá tenemos que empezar con esta canción. Si no, algo terrible ocurriría. No podemos hablar al respecto. Exacto. La primera receta de la música. La primera receta. En que hay que cantar más en la línea. De tu boca, pendejado, que pretende esconder. 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 ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 de Aviona, según un lugar exótico, pero claro, eso es bastante caro. No, no yendo en dirección a ese lugar, sino más bien para el otro lado, el teosco tiene una panchelia que estaba abierta a esa obra, que no sé si es de los mismos dueños o comparten el alquiler de ese espacio grande donde caben tantas golosinas, yo panchos no como, porque los que estamos en cuestión de la investigación sabemos lo que tienen las salchichas, porque hay que ser responsables cuando se tiene la fortuna de no haber salido de la matriz con una tara que impida que nos comuniquemos con el amor, con que Jesús dijo que había que amarse, en ese momento el que le habló a todos esos retrasados y pobres que lo seguían a él, con mayúscula, que les dio el consuelo de ese amor incondicional, cuyo único requerimiento es ser bueno y aguantar en esta vida, porque en la vida eterna estaría la recompensa, en ese paraíso al que los perversos, los ricos, los obesos y las feministas no pueden entrar. Eso le dije a que os quedo. Que yo no sé si se dan cuenta que yo soy doctor en investigación, pero lo vi muy desmejorado. Y profesionalmente me sentí en la obligación de ayudarlo, así que le dije te tenés que cuidar más. ¡Aplausos! 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 Bueno, pero ¿cómo hago para que no suene mientras lo tengo que tocar? No lo podés. Ok. 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 ¡Paraacio! Ok. ¡Paraacio! Ok. ¡My gatitos! ¿Quieres contarle de la gente la batería de exómenes ginecológicos que te mataron a hacer? Ah, me mataron No sé porque hablando de batería Vos me dijiste que me vas a hacer una batería De estudios ginecológicos Un papi El papi La cornucopia ¿El papi cuál era? La cornucopia, no, el papi La cornucopia, la trascendental La trascendental es sí Trascendental y las mamas son de papá No era cornucopia También dijimos porcompicocofoscopia Porcompicocopía es terrible La cornucopia Mamas son de papas Papi Y ella dijo papi Me van a poner un papi Lo último que me falta Es que me copiaran Mi papi Y padre ¡Cotiza mamá guasta! ¡Me ha helado! ¡Que no me hiciste nada por la calle! en la cancha con el nene tenés que aparecer dos o tres veces por mes en la escuela nada más ¿a qué cancha lo lleva la de por acá? eso pero ocupatemos que le gusten los musicales todos están super posibilidades bueno, vamos me atropellaste y yo me volví ver nos ahogamos en la ópera mi amor nos encontró el amanecer gritándonos hacia tanto que no veíamos tu olor venías en la cancha es lo único que intentaste las dos abrimos en la cancha y la bestia no obvió la virtud de saber aguantar sin poder renunciar que en tiempo más de lágrimas necesitas amar me brindo porque mi talento es rebalsarme cuando fallo el enchastre es tan grande la ruina de toda potencialidad como un sueño como un sueño que contiene su propio de verdad tropezó con tu recuerdo y aprendo la soledad te desprendes lentamente de mí de ropas secas no malvito en saber aguantar sin poder renunciar en el tiempo grandes lágrimas decidir desahumar en el tiempo en el tiempo en el tiempo se hace polvo sin un porvenir yo siempre tuve para vos el cielo la punta de la lengua y la misma también dispuesta a ti a ti yo siempre tuve para vos el cielo punta de la lengua y la misma también dispuesta a ti 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 cosa con por 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 Se hace por vos, se hace por vos Se hace por vos La humanidad es en este momento Como esa persona que ves En una calle oscura A mitad de cuadra Y no se distingue bien Si está avanzando O está retrocediendo Compartimos el 99,9% de ADN Con nuestro primo más cercano El chimpancé Eso quiere decir Que la diferencia entre tirarnos caca Por diversión y construir un puente Está contenida en ese 1% Y todavía miramos hacia arriba Esperando que una especie indígena Decida comunicarse con nosotres ¿Cuándo fue la última vez que conversaste con un morro? Vivimos a pilares En edificios que llamamos casas Soretes de transformers Transformando el paisaje Qué difícil debe ser Ser varón, cis, heterosexual En una época en donde no podés Ir a buscar a ese único muchacho que te gustó Ni siquiera para una aventura Ni un momento Ni un permiso Porque todos sabemos que hay que aprobar 47 materias Para que te digan ingeniero Pero hay que chupar una sola pija Para que te digan punto La sociedad del espectáculo Ha finalmente condensado Todas las emociones en imágenes Es así Que hay un pitufo Para cada pecado Si Wally Hubiese tenido algún tipo de capacidad De hacerse a miles No se hubieran perdido nunca ¿Qué tan difícil puede ser Sacar un tema de conversación En una playa llena de gente Que está vestida igual que vos? Pero hay un lugar Que podría ser Diagnosticado como La peor playa del planeta Se llama Arroyo Pareja Y queda a 12 kilómetros De Bahía Blanca Mi abuelo me llevaba ahí 12 kilómetros de ida Y 12 kilómetros de vuelta En bicicleta Porque mi abuelo fue viejo Solo un par de días Antes de morirse Y yo colonizada Por la Barbie Malibú Lloraba y gritaba Diciendo Abuelo Esto no es playa Esto es puerto Esto no es arena Esto es barro Y lo veía el abuelo Nadando en esas aguas Hervidas Esperando Una deidad Hawaiian Tropic Que me sacara De ese lugar Y me pusiera Donde pertenecía Pero en Arroyo Pareja A eso de las 6, 7 de la tarde La hora Que les estudiantes En el cine Llaman La hora mágica El sol envía Sus ondas rojas Las más largas Las últimas Que quedan Y de ese barro Horrible Salen Cientos Miles Millones De cangrejos El sol pega En sus caparazones La playa De pronto Se vuelve De bronce Y empieza A caminar Tengo que pedirle Disculpas A ver A ver A ver A ver A ver Y ella siempre Que lo escribe en la lista Pone a arroyo pajera Todas las veces Every Tipo Todas las veces Tiene 14 años, se llama Facu El otro día le pregunté a un varón cercano que tengo Si él tenía la costumbre de dibujar pijas Pero yo no acuerdo de estar en la primaria No, yo no dibujé pijas Bueno, no tenés una, así que quizás era por falta de inspiración Pero claro, yo no dibujaba los tetas y conchas No sé, la verdad es que se me ocurrió Me hubiese gustado Como para contrarrestar, porque había mucha pijas Y le pregunté a un varón de confianza Que siempre hay que tener Si él dibujaba Y me dijo, no, no No, 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 no Yo necesito hacer una encuesta Yo necesito saber quién Porque ahora hay una serie en el plis A mí me gusta mucho la encuesta Así, tipo, la salto de encuesta Bueno, está bien Solo tenés que tocar en dos lugares más 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 Bien Bien ¿Vos qué estás dibujando en este momento? Mirá esto ¿Vamos a poder hablar? Además, tipo, Fedora me toma y me... Fedora, hay que relajar la lengua de atrás de la lengua ¿Vos dibujás pijas? Sí Sí, pero tipo, como que haces un dibujo Y decís, no me gusta, le voy a dibujar a una pija No ¿Cuándo dibujás pijas? Cuando dibujás pijas ¿Cuándo dibujás pijas? Varón, mira, está hecho a una pija ¿Cuándo haces una libro de pijas? No Como la de Milo Loquez Que la del Chabón es el muralista Esa pija fue re necesaria Que hizo un mural Llamaron a un muralista que es muy conocido Y que está muy... Es como... Es del interior y está sobrevaluado Y todo eso es como... ¿Qué? ¡Miroloquez! ¿Lo dices? No, no, me lo dices Yo solo quería... Por si no lo conocían a Milo Loquez Es un muralista que está muy empleado por el Estado últimamente Y hizo un mural que para mí es... Tipo, un impresivo, realmente No sé, yo no sé nada ¿Pero qué sale el minuto? Honestamente, no, vos sí Porque tenés los plumines Yo soy la que lo pijas Y... Y ahí después le dibujó una pija Que era muy estilo Milo Loquez, además Es como... ¿Cómo sabés cómo es una pija Milo Loquez? Además es obvio que fue miroloque a la madrugada ¡Re! ¡No, re burlazo! Fue como... Mi obra no vale un pomo y va a pasar inadvertida No obstante Se enojó Se enojó Para mi le hicieron una pija re linda Que no es tan fácil de hacer honestamente Lo estoy haciendo ahora en el aire Lo voy a repasar así que da gruesa Sencillita y 2D 2D No, si querés que haga una 3D Pero basta de pija Yo lo saqué al tema Bueno, listo, sigamos No tiene nada que ver con lo que vamos a cantar Los caballos a veces tienen pija y a veces no Depende del caballo O la yegua O la yegua Es caballe La caballa es otra cosa ¿Quién fue la persona que creyó Que recomendó Reemplazar atún con caballa? Es por eso atún o caballa Lo que tengas en tu casa Una especie aparte del caballo Y se le ponga yegua Porque es que es hembra Entonces es yegua, no es caballo Pero está bien Tiene un nombre propio la yegua Nos estamos yendo al carajo Y nos van a venir a buscarlos uruguay Soy la nena que quiere que la invites a jugar Yo te miro Yo te miro Desde que gente no me animo a cruzar No couple Llego Il video Quincy O en tu pas Motorsport Neces Uruguay, Uruguay Yo sé que parezco grande Pero solo soy muy alta No sabrán, jamás, jamás, jamás No sabrán, jamás, jamás, jamás Pues no nunca fui sola tan lejos No es que tenga miedo de lo que pueda pasar Pero y si viene a otro y me quiere aplastar Yo sé que es cuestión de tiempo, ya me voy a animar Un día te despertás y te falta una pierna La vida es impredecible, entonces puede pasar que un día te despiertes y te falta una pierna Donde había pierna ahora no hay nada Y mirás el espacio vacío donde debería estar Y sentís la falta de peso en la cama, el lugar que ocuparía si este fuese un día como cualquier otro Uno de esos días en que tenés las dos piernas Sentís también como los nervios, las venas, las arterias pegan la vuelta a la altura de la rodilla Como los nadadores profesionales que pueden tocar la pared y girar al mismo tiempo para tomar impulso hacia el otro lado Eso hace la sangre Choca con fuerza contra el flamante Muñón Porque viene con el ímpetu propio de quien aspira a llegar a los dedos Abrir los ojos ese día es un engaño Pero en cuanto la maraña anárquica de pestañas choca Enseguida surge la memoria del talón perdido La melancolía del metatarso El Diego en el 94 La enfermera La trampa El cerrucho Pero una sola No las dos Medio Diego Mi papá tuvo una novia durante mucho tiempo que había sido bailarina de ballet, María Laura Era flaca como un junco Venía de Mar del Plata Tenía 18 años, 10 más que yo Y era tercera generación de bulimicas Un día se le rompió el tobillo en una casa y no pudo bailar más En los monoblocks del Carrefour ex San Lorenzo María Laura me describió el sonido que hicieron sus ligamentos como látigos cuando se le arruinó la carrera Ella también sufrió la desazón de la mañana siguiente cuando se tiró el pie Apoyado en la sábana Muerto para ella Engordó kilos de angustia y los bajó con la vieja receta La purga familiar En esa época suya nos conocimos María Laura era joven Estaba flaca y desesperada Quería tener un hijo con mi papá Y ahí se separaron Pero entonces un día te levantás Y te falto una pierna María Laura Medio Diego Sí, y después voy a hacer la cosa Nice Ah bueno, perfecto ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Bueno Para que mantengas el color Para que mantengas el color Muy bien Le podés dar a él también El wiki Sí, me ponen compartido Para que mantengas el color Es el rosado europeo Es rosa El chabón está hecho como de jamón Es la canción más bien colorada Cuando se pone colorado es lo más fiable que es el jamón El pantero roso Está bien Adelante Bienvenides a la noche de los museos Bueno, vamos a hacer un cuidero sobre las obras Y la persona que falla va a tener que pagar la próxima ronda de las obras Muy bien Sí, le podemos decir que todo esto en realidad es como un feliz domingo Claro Y si no te llevas un viaje a... Arroyo Pareja Arroyo Pareja Me puede aparecer esta vez más La hora a oro Huele bárbaro Huele bien A puerto ¿Vamos? Sí Yo también quiero un poco de esto Ah, ok Bueno, ah, les aviso que esto que estamos haciendo acá en Tierra Violeta Que es una de nuestras tantas sucursales Porque Tierra Violeta es uno de esos lugares donde nos sentimos muy en casa Es un espectáculo que hacemos también en Casa Brando una vez por mes Es una menstruación muy irregular Este mes tuvimos dos Este mes también me estromo dos veces Ojo por no tener uno un mes Y una vez lo tuvimos cuando me fui a broma cuando me fui a broma Ay, qué susto Qué susto Este mes fue terrible Así que nada Y el próximo va a ser el 24 de noviembre Con todo nuestro despliegue Con toda la escenografía Todos los leones Los juegos de... El juego de... El show de láser Sí El show de láser El show de Láser Busca de buzón o nariz Un lugar que se llama Queos Sí Que es muy lindo Nadie entiende los chistes cuando tienen todas las personas que tienen 25 años que no... No, no Es terrible Y como una brecha... La grieta La grieta La grieta Básicamente Desgeneracional 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 Bueno Esta canción es sobre una rama y una flor Y la rama ponó loca Y le hice lo siguiente a la brecha y como... ¿Cuál es la verdad de la bendición? Me he comido unos fideos y como se iba a... Yo también quiero cosas bellas Pero Dios no lo admitió Lleno de surcos, mi tarde y volví a espinar el camón Cuando te abrote blando Ya libras de dedos Pero bendijo mi rudeza Por el don de la que estoy Vení cantar Vení cantar No es la que enamorará al colibrí, pero agua quien me roba, porque nace ya de mí. Pero agua quien me roba, porque nace ya de mí. De la niña más linda te nutriré con pasión, te enseñaré cuánto tengo, te brindaré protección. Que mejor te cautiva y que intoxica tu olor, pero mejor nunca olvides de quien te hizo quien sos. Soy la que tiene sangre, por la que viste el color. Soy la que tiene la vida, por la que atrae el amor. Tu brillo soy la que tiene sangre, por la que viste el color. De mi lugar, de mi lugar, nace la que me robará al sol. De mi lugar, de mi lugar, nace la que me robará al colibrí. Que algún día se la roba, que ese día me hará flor, que algún día él se la roba. Y ese día él me hará flor, me hará flor, me hará flor. de mi lugar, de mi lugar, de mi lugar, de mi lugar. ¡Gracias!